Vamos a presentar un informe completo de lo que ahí está pasando. Como les decíamos, esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el alcalde de Santa Tecla, Roberto Davison, quien por cierto compite por la reelección el próximo 28 de febrero. ¿Qué temas hay en agenda a nivel municipal? El tema del FODES no ha salido todavía de las agendas porque hay una discusión respecto a ese pago. Hay declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda, hay declaraciones que ha dado, en este caso, la gente de Comures sobre el tema del FODES. Por un lado, los alcaldes aseguran que están siendo asfixiados al no darles los fondos que les corresponden, las transferencias que se deberían hacer del presupuesto general de la nación y que han sido suspendidas en los últimos meses. Por un lado, el gobierno asegura que esos fondos irían a pagar campañas electorales rumbo al proceso que va a vir a El Salvador el 28 de febrero. Pero por otro lado, las alcaldías aseguran que se están siendo afectadas con esta, digamos, suspensión del pago a las comunidades, a los proyectos que estaban en desarrollo. De esta controversia vamos a hablar precisamente esta mañana y saludamos a nuestro invitado, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison. Alcalde, buenos días. Un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, con todos los televidentes. Un saludo a todos los tecleños que nos están viendo por televisión. Y bueno, aquí estamos a tus órdenes para hablar de todos los temas, esto que mencionas, del FODES, que es importante, y también de todos los temas municipales que estamos desarrollando en Santa Tecla. Exactamente, alcalde. Que nos gustaría conocer su evaluación respecto a lo que está pasando con el tema FODES. El debate no ha cesado. Ya son ocho meses, si no me equivoco, que no se ha pagado esta transferencia del presupuesto general de la Nación a las municipalidades. ¿Cómo lo está enfrentando en este caso Santa Tecla? ¿Y cómo ve usted el panorama y las acusaciones que se hacen desde el Ejecutivo de que los fondos no se entregan porque esto iría para pagar las campañas del proceso que va a vivir a El Salvador el 28 de febrero? A ver, hay que aclarar que la ley es bien clara y los fondos FODES no pueden ser utilizados para pagar publicidad, ni pauta digital, ni pauta televisiva, ni nada que se le parezca. O sea, eso de que es para hacer campaña es totalmente falso. Quienes sí están haciendo campaña con el FODES es el gobierno central. Y en un video de todos conocidos sale el ministro de Hacienda burlándose, o sea, habla en tono burlesco, de que después de elecciones lo va a dar. Entonces, el manejo que está haciendo el Ejecutivo sobre el FODES demuestra que lo están haciendo de forma electoral para ahogar a las alcaldías y que éstas no hagan la obra que la población está demandando y con esto creen que van a hacerle daño al alcalde, pero le están haciendo daño a la población porque el fondo FODES, que es un fondo de desarrollo económico y social, es precisamente para invertirlo en la población, para hacer obras sociales o realizar obras de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos de cualquier municipio donde se inviertan estos recursos. En el caso de Santa Tecla, ¿cuánto dinero es el que no ha percibido de esa transferencia que se debería hacer del FODES y qué proyectos son los que considera usted que se han impactado? De los 330 millones de dólares que le adeudan a las 262 alcaldías, 2,3 millones son para Santa Tecla. Con 2,3 millones de dólares hubiéramos pavimentado todas las calles rurales de Santa Tecla. Por cierto, para eso estamos ocupando fondos FODES. Con el dinero que recolectamos de la tasa de bacheo, o sea, de mantenimiento vial que pagan todos los tecleños, atendemos el área urbana. Y con FODES atendemos el área rural. Pues bueno, con esa cantidad de dinero ya hubiéramos podido precisamente pavimentar todas las calles rurales. Y este año estábamos empezando, el año 2020, perdón, estábamos empezando a pavimentar por tramos estas calles rurales, Calle Limón, Calle Azacacil, la misma hemos empezado, Calle Granadías, y en eso nos quedamos sin FODES. Por otro lado, tenemos que pagar a proveedores de servicios públicos o de proyectos que hayamos realizado. Y dentro de la planificación de Santa Tecla, teníamos otros proyectos en mejora de parques que también se han quedado detenidos. Si vemos para qué sirve el FODES, en el tema social en Santa Tecla no se ha invertido, por eso tenemos el patronato procesando en familia, pero en la mayoría de municipios de la zona rural, sobre todo, o sea, del interior del país, se invierten para pagar proyectos de alumbrado público rural, proyectos de distribución de agua potable rural para poderle dar también servicios de becas o los programas de beca para estudiantes que los han tenido que sacar de las universidades porque no se ha pagado la colegiatura correspondiente ya que el dinero para las becas no está porque no han dado el FODES. Para pagar guarderías, para pagar programas sociales, en términos generales, el FODES es para dar los servicios que la población necesita. Y aquí quiero hacer una pequeña referencia, Manuel. Claro. Fíjate que han querido torcer la verdad sobre el FODES. El gobierno central se ha encargado de querer torcer cómo funciona el FODES. Y dicen que es para los alcaldes y queda claro que es para la población. Pero a ti, Manuel, cuando a final de mes se te paga tu salario, te descuentan la renta, ¿verdad?, a los televidentes que tienen salarios o que tienen plazas en el sector formal, les descuentan el 10% de renta. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Vale. Y eso se traslada al Ministerio de Hacienda para pagar toda la obra pública y el aparato estatal. También te descuentan la parte que corresponde al Seguro Social y a las AFPs. Y eso pasa con todas las personas. Y hay de aquel que no lo haga. Aquella empresa que no haga ese descuento y no lo traslade al Ministerio de Hacienda o a las AFPs es sancionado. Hasta hay un delito por apropiación de cuotas laborales y hay un delito por no pagar los impuestos. O sea, al final de cuentas hasta se castiga por no hacerlo. Lo cual es correcto. Pero bueno, en el caso del FODES es exactamente igual que como pasa con lo que se tiene que transferir de renta para el gobierno. El 10% de todo lo que él ingresa por ley va para las alcaldías y el 6% para el órgano judicial. Mandaron un presupuesto inferior al 6%. La Asamblea Legislativa tuvo que hacer ajustes. O sea, no quería cumplir ni con lo que la Constitución manda. Y en el caso de las alcaldías están violando de forma flagrante la ley. Pero ¿cómo toman ustedes, alcalde, el argumento que ha dado, digamos, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, respecto al no pago? Primero dijo, la caja estatal está, digamos, en unas condiciones un tanto complicadas debido a la situación de la pandemia, debido a todas las inversiones que se han tenido que hacer. Y también decían, a las alcaldías ya se les dio dinero de parte de los fondos que se han utilizado para la pandemia. Entonces, y él decía, el pago posiblemente lo hagamos hasta después de las elecciones. Y lo decía, pues, en un tono que él, pues, daba a entender que no se iba a hacer de inmediato esa transferencia de fondos, a pesar de que ya son varios meses. Mira, de ese dinero que te descuentan a ti, de la renta, todos los meses, y a todos los que nos escuchan, que pagan renta, uno de cada 10 dólares van para las alcaldías, por ley. Y ustedes ya pagaron renta. Las empresas ya pagaron sus impuestos. Por lo tanto, ese dinero ya le ingresó al Estado. Por otro lado, se le aprobaron un montón de préstamos para suplir las necesidades de la pandemia que hicieron con todo ese dinero. ¿Dónde están? Todos esos fondos que se le dieron para atender la pandemia, porque la parte ordinaria estaba dentro del presupuesto ordinario que fue aprobado y que ya le ingresó el dinero a través del pago de renta. Y también lo que se le aprobó servía para compensarle las reducciones que tuvieron fue el impacto en la economía nacional. Porque sabemos que iba abajo porque hubo menos actividad económica, pero se compensaron con préstamos. Bueno, a las alcaldías también. La Asamblea Legislativa tuvo a bien para que pudiéramos enfrentar la crisis de el COVID, la tormenta Amanda, ETA y IOTA. Y para ayudarnos también con la reducción que hemos tenido de nuestros ingresos es que se nos transfirieron otros fondos. Pero eso no vienen a suplir los fondos FODES. Los fondos FODES tienen un destino específico. Entonces, si es para un proyecto de becas, no puede ser de otra fuente de financiamiento. Si es para un programa de saneamiento, o sea, llevarle agua potable a una zona rural, no puede ser de otros fondos. Porque, además, el dinero que se nos dio fue específicamente para atender la pandemia y las tormentas. Entonces, es totalmente falso el argumento que está dando el ministro. Es una tergiversación de la realidad y una manipulación mediática que está haciendo. Simplemente no se le da la gana. ¿Puede haber incurrido el ministro de Hacienda en un delito o incurrido en algo que pueda reñir con la ley a la hora de, digamos, de que no se hace esta transferencia? Le pregunto esto porque ayer, justamente, el fiscal general de la República decía que están esperando los resultados de auditorías de la Corte de Cuentas para ver si hay, digamos, algo que imputar en este caso de la controversia que se ha generado con el tema FODES. Estamos convencidos que hay incumplimiento de deberes, que hay malversación de fondos y esto no solamente es el ministro, sino también los funcionarios que manejan estos fondos y que tenían que haber transferido como el director general de Tesorería. ¿A quién? Para blindarlo le dieron fuero nombrándolo viceministro ad honorem. O sea, ahí se demuestra con esa acción que saben que han cometido un delito y que no lo pueden meter preso si tiene fuero. O sea, la Fiscalía no puede ir contra el director general de Tesorería si este tiene fuero. Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que se le haga un antejuicio. O sea, quien está manejando esto electoralmente es el gobierno de la República y que no les quepa la menor duda que así es. Ayer la presidenta de Comúres, Mirar Orábal, decía que hay una situación un tanto complicada para muchas municipalidades y hablaba de que algunas alcaldías a las que no se quiso referir, obviamente, porque dijo que es a ellos que les compete hablar de su situación, dijo que había alcaldías al borde del cierre. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es tan así de grave la situación de algunas municipalidades? Quiero aclarar que no es el caso de Santa Tecla. Gracias a Dios, nosotros el FODER lo invertimos en servicios públicos, pero no es la única fuente de financiamiento. Tenemos muchos más ingresos por lo que son los impuestos a la actividad económica, así como las tasas municipales por los servicios que prestamos. De eso es que la alcaldía de Santa Tecla se nutre principalmente, son la principal fuente de nuestros ingresos. Ahora bien, el FODER es muy importante para hacer obras en función de mejorar las condiciones de vida de los tecleños. pero hay alcaldías, sobre todo las que no tienen maquilas, no tienen industrias, no tienen mucho comercio, no tienen centros comerciales, o sea, alcaldías pequeñas del interior del país donde la principal fuente de ingresos es el FODES. Con eso es que están desarrollando sus municipios, con eso es que llevan a alumbrado público rural, con eso es que reparan sus calles, con eso es que recogen la basura, con el FODES es que le dan mantenimiento a los parques, con el FODES es que hacen toda la obra social, y la mayoría de la planilla operativa se paga de FODES. Entonces, esas alcaldías, que son la mayoría pueblos, o sea, recordémonos que los municipios se dividen en pueblos, villas y ciudades. Entonces, la mayoría de pueblos del interior del país sí están ahorita en situaciones bien complicadas, situaciones precarias que lo están llevando al punto de cierre. Alcalde, hablemos sobre la situación de la pandemia, como decías, se hizo transferencia de fondos, pero sabemos que cada municipalidad tiene una idea de lo que está ocurriendo con el problema de la pandemia. Estamos caminando en un territorio todavía muy frágil debido a que en los últimos días se han disparado los casos de COVID-19. En el caso de Santa Tecla, ¿qué evaluación hacen ustedes como municipalidad de lo que está ocurriendo con el tema pandemia? Pues déjame decirte de que, aquí tengo unas láminas que creo que les pasamos con ustedes, de que, sí hay un dato preocupante, ha habido un incremento de los casos de COVID-19 y Santa Tecla sigue siendo el quinto municipio con mayores casos del país de forma histórica, no casos activos. Sí. Ahí es donde hemos visto una reducción significativa de los casos activos. Lo que pasa es que, cuando hablamos de Foges, el mapa que te dan es este. Sí. No sé si tienen esta lámina, se la pasamos. Claro, claro. Este es el mapa de todos los casos de COVID-19 que hemos tenido en el municipio. Cada punto es una persona contagiada. Pero acá están los casos activos, en mucho menos. Vean la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos claridad de cuáles son los casos activos y fíjense que el centro de Santa Tecla, que es la zona comercial, no tienen casi casos. Sí. Sin embargo, sí es de notar que hay un incremento en la cantidad de casos que ya empieza a preocupar. Eso tiene que ver con el relajamiento de la medida por parte de la ciudadanía, así como también el efecto que tuvimos por las fiestas navideñas y de fin de año. Esperamos que esto se reduzca. Nosotros como municipalidad lo que creamos fue un programa que se llama COVID-A. Sí. Con ese hemos estado atendiendo y ustedes nos han cubierto a través de nuestras acciones. Nosotros, con COVID-A, hemos dado, hemos atendido de forma directa a 2,381 personas. Estos son los que ya estaban enfermos y les dimos solo curativo y esto, perdón, y este es lo que les hemos dado el tratamiento curativo y el preventivo. El preventivo es simplemente vitaminas que le hemos dado a 2,654 personas, pero hemos dado tratamiento curativo a 2,381. Directamente nosotros hemos atendido igual o más número de personas de las que la red de salud nacional ha atendido de forma directa. Y el medicamento que le estamos dando es el medicamento, es el mismo cuadro básico que está dando el Ministerio de Salud para que la gente se pueda curar de COVID. Ahora, no hay nada que supere la prevención y eso se hace con el distanciamiento físico, usando la macarilla, lavándose las manos o usando alcohol gel si no hay jabón y agua en la mano. En Santa Tegra estamos padeciendo bastante de falta de agua y eso es preocupante, pero estamos haciendo lo propio, estamos desinfectando las calles, estamos manteniendo unas medidas de bioseguría muy estrictas en las zonas del mercado, tanto así que ya vieron ustedes que en las zonas de los mercados no hay casi casos de COVID-19, o sea, hemos sabido mantener bien limpio toda esa zona, pero el poder está en la ciudadanía, si la gente no se cuida, si la gente no previene y no toma las medidas de prevención adecuadas, pues difícilmente, eso está en las manos de la población, no es ni del gobierno central, ni de las municipalidades, sino que es de cada uno de los salvadoreños. Alcalde, ha habido digamos un contraste de datos entre los que manejan en este caso las municipalidades y los que maneja el Ministerio de Salud en cuanto a casos confirmados, en cuanto a personas que han sido sepultadas bajo los protocolos de los sepelios COVID. En el caso de Santa Tecla, ¿cómo ha estado este tema? ¿Cuántos sepelios han tenido ustedes? ¿Tiene usted el dato a la mano? Y si hay casos de personas que se han sepultado bajo sospecha de haberse padecido o de haber muerto víctimas de la COVID-19? Bueno, nosotros sí tenemos el dato de las personas que han fallecido en Santa Tecla por COVID-19. En todo diciembre y en lo que va de enero solo hemos tenido siete casos de personas sospechosas de COVID. No hemos tenido ningún caso de COVID positivo que haya sido inhumano en nuestros cementerios. Gracias a Dios la mortalidad en Santa Tecla ha sido bien baja y hasta ahorita tenemos ya casi dos meses, bueno, digamos, mes y medio sin ningún caso confirmado de COVID que haya sido enterrado en el cementerio de Santa Tecla. Alcalde, ¿cómo, digamos, se valoraría usted? ¿Ha habido colaboración o ha habido cooperación entre gobierno central, municipalidades, porque considerando, digamos, el tema de la pandemia se vuelve una situación que tiene, obviamente, un alto impacto en la vida de los ciudadanos, en la vida de los municipios, en la vida de toda la actividad productiva del país. ¿Cómo se ha manejado esto desde su punto de vista? ¿Se ha hecho bien? ¿Ha faltado, digamos, comunicación? ¿Ha faltado interacción entre, en este caso, las municipalidades con los encargados de manejar la pandemia en el gobierno central? ¿O no ha habido ningún tipo de comunicación? Excelente pregunta. De verdad que es una gran pregunta la que has hecho. Déjame decirte que el alcalde es el presidente o la cabeza de la Comisión Municipal de Protección Civil. Por ley es el alcalde quien organiza y dirige la Comisión Municipal de Protección Civil. Esto es en cada uno de los 262 municipios. Sin embargo, he escuchado muchas quejas de alcaldes que me dicen que ellos convocan a la comisión pero las instituciones públicas no acuden. No es el caso de Santa Tecla. Quiero aclararlo. Nosotros sí hemos tenido una buena coordinación con toda la red que conforma el Comité de Protección Civil Municipal y hemos sabido responder bastante bien en el tema de COVID-19 así como con las emergencias que hemos tenido por las tormentas Amanda, Eta y Yota. Ahora, bien, también quiero aclararte que sí hemos tenido problemas para conseguir información. Lo que se ha caracterizado a esta administración es la falta de transparencia, la falta de información y en un tema de pandemia era importantísimo que las municipalidades, o sea, cada comité de Protección Civil municipal tuviera información fresca y a la mano. Nos ha costado conseguir la información del CIVASI, nos ha costado conseguir información del Ministerio de Salud y solamente lo que está posteado en su página, en su página web es lo único que manejan como oficial y ya pasan varios días sin que lo actualicen. Ahora bien, y aquí quiero volver a esta lámina. Claro. Esto es lo que está diciendo el gobierno. Esta lámina, esta imagen es la que dice el gobierno, así estamos en el país, así, lleno, invadido, pero esto es lo histórico, o sea, todo lo que se ha dado, todos los casos que han existido del 4 de marzo que tuvimos el primer caso de Santa Tecla a la fecha, pero esta es la realidad, la otra lámina, esta, esta, esta es la realidad donde hay mucho menos casos porque solamente no estamos pasando de los casos activos. ¿De qué nos sirve tener la información histórica? Si esa gente ya se curó, necesitamos saber quiénes están enfermos ahorita y dónde están para poder atenderlo de mejor manera y esa información nos cuesta muchísimo conseguirla, esa información no la tienen los periodistas, esa información es necesaria que sea pública para que cada municipio pueda tomar conciencia, para que cada ciudadano también sepa en qué colonia el virus está comunitario, para que la gente tome conciencia de la importancia de guardar las medidas, pero estar hablando de que hemos tenido 50 mil personas pero ya no están enfermos, 50 mil no hay enfermos en este momento en el país, hay mucho menos, son las personas los casos activos, nosotros hemos tenido en Santa Tecla, si nos vamos desde el histórico a la fecha, hemos tenido una reducción del 89% de casos, o sea, solamente el 11% de todos los que han estado enfermos son los que están enfermos ahorita y eso son los que tenemos que atender y esa es la realidad de la situación del COVID y a eso tenemos que prestarle atención. Muy bien, porque ese es un punto importante, alcalde, porque decíamos la situación es un tanto delicada en cuanto al tema de los contagios, se decía, bueno, que la situación se podría desbordar e incluso llegar a situaciones como las que tuvimos en abril, mayo del año pasado y es aquí donde entran pues un papel importante el tema de las municipalidades y el trabajo que pueden hacer en territorio. En el caso de Santa Tecla, digamos, ¿cuáles son las inversiones que ha hecho para manejar el tema COVID? Porque decíamos si se hicieron transferencias de fondos para que las municipalidades manejaran en este caso esta pandemia, pero digamos, ¿qué acciones inmediatas han tomado ustedes como municipalidad para enfrentar un problema que está afectando a gente que vive y que trabaja en Santa Tecla? Nosotros no habíamos nunca, se nos imaginó cuando planificamos el presupuesto 2020 tener que invertir en amonio cuoternario, en vírex, en mascarillas, en cabinas desinfectantes y lo hemos tenido que hacer, hemos puesto termómetros y cámaras termográficas y termómetros en todos lados y hemos tenido que tomar todas las medidas de bioseguridad correspondientes y lo hemos hecho bien en Santa Tecla gracias a Dios nos ha funcionado todo bastante bien la información que recibimos de Sivasi que no es constante sino que es bastante aleatoria nos sirve para poder determinar a donde debemos de ir a desinfectar donde tenemos en una colonia muchos casos que han surgido significa que ahí el virus está bastante comunitario entonces vamos a desinfectar todas las calles todas las aceras todos los parques y a la vez planificamos la jornada COVID-A COVID-A es el plan para ir al encuentro de los casos de COVID-A ya te enseñé que le estamos dando vitaminas a la persona sobre todo a los adultos mayores a lo que son nexos epidemiológicos lo que conviene con una persona que está sospechosa de COVID-A la persona pasa consulta con los médicos nuestros y se les da el tratamiento si es sospechoso de COVID adecuado con el medicamento que tiene que ser y le damos seguimiento a las personas para que se cubren así es como hemos podido reducir la cantidad de personas contagiadas y evitar que sigan contagiando a otras más en las colonias entonces en Santa Tecla lo hemos atendido de forma frontal y ese es nuestro aporte a la estrategia nacional que se está llevando a cabo para bajar los casos de COVID-19 la medidas sanitarias y de bioseguridad que estamos tomando en nuestros mercados en todos los espacios públicos en todas las instalaciones municipales nos ha permitido también darle seguridad a nuestro personal y a toda la ciudadanía que nos visita por eso es que en Santa Tecla no ha habido un incremento tan elevado de los casos con este no es rebrote pero no es segunda ola pero sería un pequeño rebrote no hemos tenido un impacto tan grande como en otros municipios sin embargo no hay que bajar la guardia no hay que no hay que relajar la medida no hay que bajar la guardia no hay que confiarnos tenemos que seguir manteniéndonos como que estamos bajo amenaza porque lo estamos mientras no estemos vacunados por lo menos el 60-70% de la población la amenaza del virus no va a haber pasado muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial cuando regresemos vamos a hablar de elecciones vamos a hablar de plataformas vamos a hablar de todo lo que se ha desarrollado en Santa Tecla durante el periodo que está pues que está corriendo y que concluye precisamente pues a mediados de este año vamos a la pausa comercial regresamos enseguida en la conversación que tenemos esta mañana con el alcalde de Santa Tecla Roberto Davison siga con nosotros mañana de miércoles 20 de enero de 2021 hoy en el espacio de la entrevista nos está visitando el alcalde de Santa Tecla Roberto Davison estábamos hablando de temas de muchísima actualidad como el FODES estábamos hablando también del tema de la pandemia y el impacto que está teniendo en cada uno de los municipios cómo digamos ha transformado la vida de cada de cada lugar poblado el tema de la pandemia esa es una de las situaciones que estamos evaluando alcalde sabemos que Santa Tecla de pronto se convirtió en un lugar que tiene pues mucha vida nocturna hay una actividad comercial fuerte digamos cómo hacer para controlar una pandemia en medio de lugares donde hay mucho movimiento ciudadano todos los días gracias a Dios como te enseñé en las láminas de los mapitas que te puse sí el centro de Santa Tecla donde está el paseo el Carmen están los mercados está toda la zona comercial donde menos casos COVID tenemos y es por la medida de bioseguridad que estamos tomando claro mira en el programa COVID con el que estamos llevando nosotros medicamentos ya gastamos más de 90 mil dólares solo en medicamentos la pandemia nos ha costado más de 350 mil dólares en todo lo que hemos tenido que invertir para darle tranquilidad y seguridad a los tecleños ahora bien permanentemente protección civil municipal está en donde se encuentra la ciudadanía donde hay mayor aglomeración de personas tenemos a los gestores de protección civil supervisando que en cada local del paseo el Carmen de la zona comercial de los centros comerciales se guarden las medidas de bioseguridad correspondientes y hemos hecho algunas prevenciones ya se han puesto algunas multas se han cerrado un par de negocios pero no por el tema de incumplimiento de medidas de bioseguridad sino que por otras medidas pero eso ha servido también para para darle cierto temor a otros de que de que no incumplan verdad porque si no pueden tener alguna sanción los negocios que han cerrado han sido por otras situaciones unos porque no contaban con permiso estaban operando otros por generar desórdenes a la población estaban pasando cero decibeles estaban incumpliendo con las normas de convivencia ciudadana y esto le llevó primero a una prevención luego a una multa luego a una segunda multa y ya después la reincidencia lo llevó al cierre pero gracias a dios la mayoría de empresarios y negocios en santa tecla han cumplido con las medidas de bioseguridad y sorprendentemente todos los que están en las zonas del mercado las señoras que venden y que tienen sus puestos en el mercado los vendedores informales que están en los alrededores del mercado porque los hemos concentrado ahí para tener un mejor control de ellos por temas de bioseguridad y pues se han comportado espectacularmente y tú pudiste ver que el centro de santa tecla es de las zonas más limpias que tenemos hoy por hoy o sea que la zona donde se va la actividad nocturna la actividad comercial es de los lugares todavía más seguros dentro de santa tecla alcalde estamos ya acercándonos al periodo en el que se les va a permitir a ustedes como municipalidades en el caso de los que de funcionarios que buscan la reelección hacer campaña el 27 de enero es el punto de partida para la campaña de las municipalidades pero como evalúa usted hasta ahora digamos este proceso electoral estamos caminando hacia el 28 de febrero que es el día de la elección como ve usted digamos la situación en el caso para su partido para arena bueno mira en el caso mío en el caso de santa tecla vamos bastante bien nuestros números nos dan bastante tranquilidad sin embargo ni ha tenido ni confiados al país entero de verdad que le ha tocado vivir le está tocando vivir una situación bastante incómoda bastante anormal vemos que los anuncios del ejecutivo solamente mueven el odio el resentimiento hace un ratito fuera de cámara usted decía que el anuncio que acaba de pasar del ejecutivo eso de los acuerdos de paz lo único que hace es meter miedo y odio en vez de buscar la reunificación de la sociedad salvadoreña y volvernos a encontrar como pueblo el país necesita de pesos y contrapesos y estamos viendo que y lo vivimos con el caso de la hora expresidente Donald Trump comenzó con un mensaje de odio de confrontación y miren como terminó la gente rechazándolo eso va a pasar porque el mensaje de odio no puede durar no perdura la gente necesita esperanza la gente necesita armonía la gente necesita unidad y nosotros estamos promoviendo eso estamos promoviendo la solución a sus problemas eso es lo que a eso nos dedicamos en Santa Tecla nos pidieron seguridad y les dimos seguridad hicimos de Santa Tecla el municipio más seguro del país nos pidieron mejores servicios y pese a que teníamos buenos servicios hemos dado un mejor servicio con Teclaseo a la ciudadanía tecleña y hoy por hoy es la ciudad más limpia junto con Antiguo Cucatán estamos compitiendo en cuál es la que está mejor barrida y la más barrida en el país nos pidieron mejores calles y se las hemos dado ayer estamos inaugurando pasajes que hemos recapeteado completamente y ya no ves en Santa Tecla el desorden ni el desastre que recibimos en 2015 con 18 años de abandono de las calles que en vez de quejarnos en vez de estar recriminándonos arremangamos las mangas y nos pusimos a trabajar y a resolver los problemas de los tecleños porque no es con odio con el que vamos a salir adelante es con trabajo es con esperanza es con unidad y eso es lo que estamos haciendo nosotros en la alcaldía de Santa Tecla a eso nos hemos dedicado y esa es nuestra principal divisa todo lo que le hemos prometido a los tecleños lo hemos cumplido entonces cuando llega el momento de hacer las propuestas para el nuevo periodo los tecleños van a creer en ella porque todo lo que le prometimos le hemos cumplido saben que somos personas que cumplimos nuestra palabra y que nos dedicamos a trabajar por y para los tecleños ¿quién es el rival a vencer el 28 de febrero alcalde? bueno es una gran pregunta porque no creo que sea mi competidor sino que la campaña del partido de gobierno es todo su bandera su letra su color y no las personas hasta ahorita no hemos escuchado de propuestas de nadie solamente vota para ayudar y para tener personas que ciegamente sin ningún cuestionamiento cual borregos vayan a darle apoyo a una persona y eso creo yo que no es bueno para la democracia ¿siete de ustedes que están compitiendo en este caso con el presidente? bueno él se ha metido de lleno en la campaña por lo que estamos viendo con su publicidad y todo lo que están poniendo en las redes sociales y los anuncios que están manejando ¿verdad? Alcalde se ha dicho mucho respecto digamos a que muchos digamos figuras fuertes en los partidos se están desvinculando de las banderas porque saben que las banderas están pasando por un mal momento en el sentido de que los sondeos de opinión pues no les dan en este caso mucho digamos mucho que ganar entonces se dice bueno se están deslindando de las banderas para tratar de hacer campaña como figuras ¿cómo valúa usted este punto en específico considerando de que estamos por iniciar la campaña para alcaldes y efectivamente hemos visto algunos de los mensajes donde se está pues publicitando rostros donde se está publicitando a personas y no necesariamente ya a los partidos mira tú dices bien tú ves la publicidad de los candidatos a diputados y llevan la bandera del partido al que representan ¿por qué? porque ya pueden pedir el voto directamente los alcaldes todavía no iniciamos nuestra campaña ahorita ninguno puede hacer campaña con logos partidarios o con colores partidarios lo que tú ves es una rendición de cuenta de muchos alcaldes que están estamos en el caso mío también dando cuenta del trabajo que hemos hecho así como el gobierno hace publicidad de todas las obras que dicen que hacen y todo el trabajo que están realizando no sabemos cuál tipo de trabajo todavía está sin terminar la tercera etapa del hospital de salvador el gran puente que han hecho es nada más el que nos quitaron a los tecleños y fueron a hacer allá a oriente el que le dicen el puente de chichilco era un puente que iba a ponerse en el cantón pajales ahí lo teníamos nosotros teníamos el dinero y los materiales para hacer las bases de ese puente y que después el ministerio de obras públicas iba a poner nada más armar el puente con el gobierno anterior del FMLN habíamos llegado a ese acuerdo y ellos por diversas razones se atrasaron no cumplieron llega este gobierno y dijo ya vamos a hacer el puente esta fue cosa que mencionaron una vez en campaña y después lo que hicieron fue llevarse el puente y dejaron al cantón pajales sin su puente que es una promesa incumplida o la primera promesa incumplida de este gobierno pero allá si fueron a cumplir pero esas son las grandes obras que andan que andan publicitando pero bueno el punto es que igual los alcaldes estamos rindiendo cuentas y para eso estamos ocupando las herramientas y los medios a nuestra disposición para poderle hacer notar a nuestra ciudadanía el trabajo que hemos realizado ya después vendrá la campaña política donde vamos a ocupar los colores que nos corresponden a nuestro partido pero ahora bien alcalde como ve usted digamos el tema de las proyecciones que hacen los sondeos de opinión en el caso de arena pues obviamente no le dan no le dan mucho en cuanto a nivel de aceptación del voto ciudadano pero cuál es la fuerza de arena el voto duro que ha tenido arena durante los últimos los últimos años y que le han permitido por ejemplo tener el número de alcaldías que tiene y el número de diputados que tiene es ahí donde cifran ustedes la esperanza de que arena pueda digamos dar la competencia el 28 de febrero excelente pregunta de verdad mira lo único cierto en política es lo que ya sucedió las elecciones todavía no han pasado no se han realizado esta elección va a tener sorpresas el 28 de febrero pero basémonos en las estadísticas y la historia en la mejor época de arena cuando arena tenía 55 60% de los votos válidos totales sacamos 39 diputados el sistema de distribución legislativa a través de cocientes y residuos lo que busca es que haya una amplia pluralidad política que haya representación de todos los partidos políticos y que ninguno por sí mismo tenga mayoría simple menos calificada así es el modelo salvadoreño no estoy diciendo que no puedan alcanzar mayoría simple pero el modelo lo impide el modelo no lo permite así es que eso de que hacen números alegres pues queda descartado por ese lado segundo la elección del alcalde es casi como el matrimonio perdón la comparación pero pero es personal eliges a la persona no al partido político en la mejor época de arena cuando íbamos a tener 213 alcaldías Oscar Ortiz ganaba Santa Tecla porque la ciudadanía vota por la persona el trabajo de la persona es su carta de presentación cuando un alcalde hace un mal trabajo la gente lo quita y busca otra pero cuando hace un buen trabajo la gente dice y por qué voy a perder lo bueno que tengo solo para que entre otro que ni conozco entonces es un tema bien bien particular porque son elecciones locales no es elección presidencial yo me acuerdo cuando Tonizaca decía un voto por Aene es un voto por Tonizaca y no le fue bien en esa elección porque eso hasta odioso fue y nosotros se lo dijimos y pagamos las consecuencias de eso las seguimos pagando todavía pues bueno creo yo que eso también va a pasarle al actual gobierno que lo que está haciendo es decir miren todo es para una persona no es para el país es para fortalecer la democracia es para tener peso y contrapeso para que haya independencia de poderes y no es cierto que para que las cosas funcionen en un municipio tiene que ser alcalde del mismo partido de gobierno y del presidente yo he sido alcalde durante gobiernos cuyo presidente no ha sido de mi partido y las cosas en Santa Tecla no se han detenido hemos seguido avanzando hemos seguido desarrollándonos es más nos obliga a ser más creativos y por otro lado la constitución y las leyes obligan a que el gobierno central interactúe y coordine y trabaje en conjunto con las municipalidades y viceversa entonces eso es una falacia lo que están vendiendo de que todo es para apoyar a una sola persona el país necesita de equilibrios el país necesita de encontrarnos como hermanos como pueblo y de buscar armonía social y de buscar también equilibrios políticos entonces y por otro lado para para la ciudadanía a nivel de gobiernos locales tienen que buscar a la persona que de verdad les dé confianza de que les va a responder porque al alcalde el ciudadano le exige directamente la municipalidad es la institución pública más cercana a la población y el alcalde es el funcionario público más cercano al pueblo entonces es una elección directa personal ahí no valen partidos políticos ¿cómo ve usted digamos la competencia en este caso contra Henry Flores que es el candidato de Nuevas Ideas? bueno casi nadie lo conoce yo no lo conozco pero él tiene el derecho igual que todos de correr y proponerse y proponer soluciones para los tecleños y al final pues de eso es la democracia de esa es la competencia van él van otros cuatro cinco candidatos más así que va a estar bonito para que los tecleños puedan tomar la mejor decisión nuestro trabajo ha sido en función de los tecleños y los tecleños saben que nosotros le hemos respondido y que le seguimos respondiendo y que de tener un nuevo periodo le seguiremos respondiendo y le responderemos como ellos esperan en la evaluación que se hace de los partidos de los partidos mayoritarios se habla de que se necesitan liderazgos más fuertes sabemos que Erick Salguero es actualmente el presidente de Arena tenemos a Oscar Ortiz en el FMLN y así podemos mencionar una cantidad de gente que está dirigiendo partidos políticos considera usted que la política está pasando por una crisis de liderazgos en El Salvador yo considero que estamos pasando por un momento atípico y esto es algo que tenemos que aprender a lidiar con ello primero las campañas políticas cambiaron y hay que reconocerle a Nayib Bukele que a través de las redes sociales hizo una campaña que movió a muchas personas y tal vez acostumbrados a la forma tradicional de hacer campaña los partidos no pudimos evolucionar en cuanto a la forma de comunicar pero no es un tema de liderazgo si hablamos de liderazgo la bancada de Arena estaba votando bien dispersa antes de que Erick Salguero tomara las riendas del partido y ahora tú ves una bancada unificada votando en conjunto trabajando juntos y no por imposición sino que por convencimiento tú puedes ver que la forma de interactuar del partido con la ciudadanía ha ido cambiando y por otro lado tú puedes ver que el 87% 87% de todas las candidaturas son nuevas así que a nivel legislativo perdón 77% de todos los candidatos son nuevos a nivel legislativo o sea llevamos una planilla con mucha gente nueva con mucha materia gris porque son gente muy inteligente muy profesionales con gran capacidad que puede ser iguales o mejores que los actuales diputados y tenemos excelentes diputados que van a reelección personas que han sabido defender los intereses del país y anteponer cualquier cosa por encima de intereses partidarios también así que estamos hablando de que tenemos cartas de presentación suficientemente sólidas como para que la ciudadanía pueda elegir a los mejores candidatos para que los pueda representar desde la asamblea legislativa y a nivel municipal el trabajo de nuestros alcaldes y en el mío propio aquí sí pecando de impertinente también pero decirte que hemos hecho un gran trabajo pese a que nos notan fodes pese a que estamos en una situación difícil por la pandemia ha bajado los ingresos de los municipios hemos seguido respondiendo a la ciudadanía no se ha dejado de recoger la basura gracias a Dios en Santa Tecla ya no estamos sometidos a los vaivenes políticos como otros municipios de Grasas de Salvador que nos están atacando directamente manipulando políticamente al personal municipal Santa Tecla no tenemos ese problema y los servicios municipales se han prestado ininterrumpidamente y servicios de calidad así como también las obras ayer les decía a la gente de los pasajes Europa de las Europas donde fuimos el París el Florencia miren yo sé que esto estaba para hacerse el año pasado la pandemia y las tormentas nos atrasaron seis meses en nuestro plan de mejora de calles pero no nos detuvimos aquí estamos se los terminamos le recapiteamos todos esos pasajes que nunca desde que se fundó esa colonia se habían atendido y nosotros lo hemos hecho nueva en las calles y igual hemos seguido atacando las necesidades de los tecleños solventándoselas resolviéndoselas y dándoles soluciones a todas sus necesidades así que la alcaldía Santa Tecla no se ha tenido pese a la situación hostil que estamos viviendo el ambiente hostil que se tiene hacia con las municipalidades de parte del ejecutivo muy bien alcalde le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana definitivamente todavía queda todavía digamos un tramo largo que recorrer de aquí al 28 de febrero esperemos tener la oportunidad de seguir conversando con usted y ver cómo va evolucionando el tema de la competencia de la competencia electoral que va a tener lugar precisamente ese día el 28 de febrero esperamos poder tenerlo aquí para que se sigan haciendo las evaluaciones y por supuesto seguir tomándole el pulso a ese proceso electoral gracias alcalde a usted muchísimas gracias por habernos invitado un saludo a todos los tecleños que nos están viendo a todo el pueblo salvadoreño el mejor de los días y bueno más adelante vamos a hablar también ya de la propuesta que damos para este nuevo periodo muchísimas gracias nuevamente por invitarnos y que Dios lo bendiga a todos los que nos están viendo hoy y siempre así es les deseamos éxito en sus labores vamos nosotros a una pausa comercial ya regresamos con más reportes de los equipos de Noticiero Hechos más datos del accidente que les reportábamos cuando comenzábamos este espacio de entrevistas y también información que usted debe conocer sobre lo que está pasando en Estados Unidos hoy cuando ya está en desarrollo la toma de posesión del presidente Joe Biden continúa con nosotros somos Hechos Aero